Estamos de vuelta en nuestro bloque de entrevistas esta mañana, es momento de hablar de natación porque ha concluido con éxito el nacional en la piscina del campo de Marte con cobertura espectacular de CMD y para ello está con nosotros Giovanni Gutiérrez quien tuvo una muy buena actuación, aquí le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias. Giovanni, cuéntanos, un nacional impresionante, con un montón de deportistas, con gran participación, con una cobertura de CMD, ¿cómo lo toman eso ustedes? Porque finalmente siempre es un aliciente después de la competencia llegar a la noche, ver la repetición, la premiación, es importante eso, ¿no? Sí, bueno, yo en particular he visto la repetición a las 11 de la noche y me pareció muy emocionante las pruebas individuales, por ejemplo, el 800 libre, en el caso de Jean-Pierre Monteagudo con Mauricio Fiol, que por unas dos centésimas... Apretadito, ¿no? Muy, muy apretado, le ganó a Mauricio Fiol y también las postas que fue muy emocionante, bueno, en mi caso que tuve que rematar en los 4 por 100 metros combinado con Mauricio Fiol y bueno, para mí fue muy emocionante porque... Y además un montón de gente, había asistido, ¿no? Sí, un montón de gente. Y no podemos ver la repetición que hay un montón de gente aplaudiendo ahí, eso le da emoción, ¿no? Sí, un montón de emoción porque sientes el ánimo de la gente y te llenas de todo eso y quieres sacarlo todo a la hora de nadar. Correcto, tú lograste buena participación en 200 mariposas, 200 libre y 400 libre, ¿no es verdad? Sí. Cuéntanos un poco cómo fueron las medallas que obtuviste en estas categorías. Bueno, el 200 libre lo nadé en la mañana y en la tarde, hice la marca de 1.59 y en la tarde bajé mi marca milésimas, 1.59. Y bueno, en 200 mariposas lo nadé también en la mañana. Bueno, yo en mi caso, yo me he preparado más para el 200 mariposas, he entrenado desde julio hasta diciembre en mariposas y peso he bajado. Y con esa marca me estoy yendo al sudamericano, ¿no? Ahora nos vas a contar un poco de esa clasificación. Pero antes yo quería preguntarte porque hemos tenido enlaces a lo largo de todos estos días de competencia, por la mañana con la piscina, acá al frente en el campo de Marte, ¿no? Y el ritmo es realmente intenso, ¿no? Porque compiten por la mañana, por la tarde, uno, dos, tres días seguidos. ¿Cómo se maneja un poco ese cansancio? ¿Cómo se recupera energía? Con eso, eso es muy, eso tiene solo cortos tiempos en los que puedes dormir. Yo, por ejemplo, en mi caso he dormido en todos los días, he dormido solo dos horas para recuperarme y para hacer una buena performance en la tarde. Correcto, es decir, entre la mañana y la tarde, una pestañita de dos horas. Sí, solo de dos horas y, bueno, con eso he podido mejorar mis marcas. Y me imagino que una alimentación, ¿no? Dormir y comer son las dos formas como se recupera la energía, ¿no? Eso todos los días he hecho lo mismo, bien ordenadito, si no, olvídate. Y eso me imagino que influye también en las diversas marcas, ¿no? Porque hay gente que nada en los últimos días es una categoría que de repente si lo hubieran dado en uno de los primeros días hubiera tenido un mejor rendimiento. ¿Pasa eso que con los días uno está más cansado y quizá le es más difícil competir contra su propia marca? Sí, a veces, a veces. Cuando es una prueba que es bastante dura, como por ejemplo los 1500, pero, bueno, ahora los 1500 ha sido el primer día, así que no hubo mucho problema en mi caso. Pero en el 800 sí me sentí un poquito más cansado porque fue el último día y fue en la tarde. Pero, bueno, así es la competencia, así es como yo he querido nadar. No, claro. Obviamente. Y, dinos, definitivamente con estas marcas has logrado algo importante que es la clasificación al sudamericano, ¿no? ¿Qué aspiraciones hay ahí? ¿Cuándo se realiza? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, el sudamericano se realiza en marzo en Bolivia. Yo me estoy preparando para ello y, bueno, espero ganar una medalla de oro para mi país en 200 mariposas y en 400 libres. Ahora, tú has tenido una experiencia importante, ¿no? Entrenándote afuera, has estado en Qatar, en un centro de alto rendimiento para jóvenes. Sin duda una experiencia interesante. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, hace tres semanas que he regresado de Qatar. Ha sido una experiencia increíble. Bueno, he ido a un programa juvenil que solo son de mi edad, los mejores del mundo. Y, bueno, hemos corregido técnicas, hemos hecho un intercambio cultural, hablábamos de nutrición, antidoping y luego en las tardes siempre íbamos a ver a los chicos, a los más grandes, a ver el mundial, cómo nadaban. Y, bueno, eso para mí ha sido muy enriquecedor y con eso he podido mejorar mis marcas y mi estilo. Correcto. Ahora, tú aquí en este nacional has participado tanto en la categoría juvenil como en la absoluta. En el sudamericano vas a competir en tu categoría, que es la juvenil, pero compitiendo acá en la absoluta quiere decir que tú con tus 15 años probablemente eras el menor de una categoría determinada. ¿Competías contra mayores o no? Sí, yo era el menor, en verdad, en la categoría absoluta. Por ejemplo, en los 800 libres yo era el menor en la última serie, en la final. Y, bueno, eso no me perjudicó a mí porque en verdad no me importa en qué edad tenga lo que me importa. Porque de repente la edad no es tan, no es tan, la diferencia no es tan grande. Si tú tienes 15, compites con tú una 16 o 17, no es mucha. Hasta, digamos, contra personas de qué edad competiste. ¿Cuál era el mayor, siendo tú el menor? El mayor fue Fiol con 19 años. Y, bueno, para mí no me importa. Lo que importa es cómo has entrenado y con eso, bueno, puedes ganarle a cualquiera. Esa es la actitud, maestro. Cuéntanos un poquito acerca de la otra modalidad, porque esto todo en piscina, ¿no es cierto? Pero tú también compites en aguas abiertas, ¿no? Interesante esto, que debe ser distinto, ¿no? Porque en la piscina tú te tiras y sabes que al otro lado acaba, pero de repente cuando estás, qué sé yo, en el mar, o hay corrientes, hay una serie de cosas que se toman en cuenta que es una variante, definitivamente. Hay que estar bien preparado psicológicamente también, ¿no? Sí, bueno, eso influye bastante. Aparte de que es una competencia de más kilómetros, es, bueno, es muy agotador porque son 5 kilómetros y yo también nado 10 kilómetros. Y, bueno, además, tiene varias influencias. Por ejemplo, la corriente, las... como... a dónde te puede jalar la corriente, las olas, todo eso. La temperatura del agua, ¿no? Es la misma, ¿no? Cuando entrenas también tomas en cuenta eso. Sí, eso también. Bueno, mi compañero Piero Canduelas y... Claro, Piero estuvo por acá también, ¿no? Un calpino él, que fue contigo a Hungría, ¿no es verdad? Sí, él también fue a los Juegos Bolivarianos y, bueno, me dijo que el agua está en 15 grados allá en la sede, fue en Huanchaco. Y, bueno, estaba en 15 grados y, bueno, eso tuvo que tenerlo en mente a la hora de nadar sus 5 kilómetros y sus 10K. Correcto, Giovanni. Para ir terminando, cuéntanos un poco qué se viene para ti en este 2015, aparte de los dos sudamericanos que vas a afrontar, ¿no? ¿En piscina y en aguas abiertas? Sí, en aguas abiertas. Bueno, espero ganar también una medalla en el sudamericano absoluto, que va a ser en Argentina. Y, bueno, mi objetivo principal va a ser prepararme para, en junio, para el selectivo de Mundial Juvenil en Sicapur. Excelente. Bueno, Piero, Giovanni, yo te agradezco, ¿no? Piero, un saludo para Piero también, nadador también de aguas abiertas. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y querías agradecer, lógicamente, a varias personas que han hecho posible esta buena participación. Son tuyas las cámaras, maestro. Muchas gracias. Bueno, saludos a mi mamá, Giovanni Pá, que ellos siempre me han apoyado, a mi entrenadora, Marisela Parragán, y a todos mis amigos del colegio de San Antonio de Paua. Excelente. Un saludo para todos ellos y para ti, muchas gracias por haber estado, Giovanni. Sí, la mejor de las suertes. Giovanni Gutiérrez, entonces, nadador nacional que brilló en el nacional, precisamente, que acaba de culminar en la piscina del campo de Marte. Nosotros hacemos una pausa, pero usted no se mueva, porque inmediatamente después viene Carola Román con Yulisa Díez Canseco, quien ganó el tope selectivo de taekwondo. Hacemos la pausa y regresamos. ¡Gracias!